A continuación presentaremos una serie de testimonios en la que nuestros entrevistados nos dicen qué piensan de la enseñanza de la historia en la escuela, de los docentes, en cómo les enseñaron historia y sobre todo, qué es lo que entienden nuestros entrevistados sobre la utilidad de la historia. Nuestra intención con estas entrevistas es en primer lugar nombrar y hacer visible a aquellos que por razones, sobre todo de tipo económico, no pudieron seguir la escolarización. Y de nuevo, ¿qué les respondemos a ellos? Porque la pregunta es, ¿pensamos en ellos cuando nos referimos a la enseñanza de la historia, cuando teorizamos sobre cómo enseñar historia? Liliana. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. Yo, Susana, tengo veintiséis. Yo, Rebeca, sí, tengo veinte. ¿Hasta qué grado estudiaste o si sigues estudiando, Rebeca? Yo sigo estudiando, voy en sexto siniestro. ¿De qué? De la carrera de Derecho. Ok. ¿Tú hasta qué grado estudiaste o si sigues estudiando? Yo me quedé de hasta primer semestre. ¿De qué? De la, de bachillerato. Ok. Yo terminé mi bachillerato y sigo estudiando. Muy bien. Por, por, por desidia, por, por trabajar. ¿Tenías que dedicarte al trabajo o había que irte a trabajar? Sí. ¿Tú, de verdad? Yo, pues igual, por trabajar. Se me hizo fácil de que descuento. Ok. ¿Y tú para qué sigues estudiando? Pues para trabajar, pero teniendo más oportunidades. ¿Cuál es tu nombre? Rigoberto. ¿Cuántos años tienes? 70. ¿De dónde eres? Aquí del distrito. ¿Estás en la escuela, Beto? Hasta hace 100 años. ¿Y se puede saber por qué, nomás que vas a ir a la escuela? Ya no tengo posibilidad de seguir estudiando. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Y cómo te dicen acá en el barrio? El Chucky. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿De dónde eres? De la ciudad de México. Ok. ¿Estudiaste? Hasta primer semestre de Bajillerato. ¿Y luego podemos saber por qué? ¿Ya nos seguiste? A ver, esto es por huevo. Mi nombre es Asunción. Y tengo 51 años. ¿Y cuál es tu nombre y tu edad? Hugo, 34 años. Muy bien. Otra vez, mi último grado de estudios fue de una carrera técnica de tres años. Ok. ¿Y por qué no seguiste estudiando? ¿O por qué decidiste nada más estudiar hasta ahí? Porque ya no tuve la posibilidad de seguir. Tenía 10 hijos, entonces me tuve que poner a trabajar. Tercero de secundaria. ¿Por qué nada más decidiste estudiar hasta tercero de secundaria? Por tener que trabajar y por qué no trabajar. Su paso por el bachillerato y la secundaria, ¿qué es lo que recuerdan de sus maestros de historia? Así que empezamos contigo, Lili. Pues, no recuerdo mucho, pero no, la verdad no recuerdo mucho. Ok. ¿Y qué tal eran tus profes, o sea, tu profe de historia? ¿O lo que aprendiste de historia o lo que te enseñaba tu profesor de historia? ¿Era bueno, era malo? Pues, era bueno, pero, pues, muchas veces, cada de sus profesores me faltan mucho. La historia como que realmente no la llevamos. Yo, pues, igual no me acuerdo, ya que dejé estudiar y no recuerdo. ¿Y, por ejemplo, de tu profe de historia, ¿no te acuerdas de la secundaria o del bachillerato? Pues, poco, más o menos. ¿Y cómo, o sea, qué opinas de él? ¿Cómo te parecía que daba sus clases? Eh, pues, creo que más bien las daba malas, por lo cual no me acuerdo. Porque si hubieran sido buenas, pues, no sé si hubieran quedado bravas. Vale. Eh, yo, del de la primaria, sí, no me acuerdo. El de la secundaria, como persona, era muy buena onda. Este, aparte era nuestra asesor. Ajá. Como que sí nos enseñaba y nos educaba. Pero por, como, por materia y así. Ajá. Eran esos maestros realistas que te decían, no, es que Benito Párez era una persona de 1'20 y ni siquiera estudió y es falso que era un, este, creo yo, y eso. Ajá. Como que nos decían las cosas, bueno, la historia, pero no como la común. Ajá. Por la que él se creía y por la que nos enseñó. Ajá. 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 Pues porque nos la platicaba, así de tal manera que hasta parecía que estabas ahí. Ok. ¿Y cuál era el tema que más te gustaba en este sentido? Eh, pues, de los que más me acuerdo que nos platicó fue de los aztecas y de la conquista. Esos eran los dos temapго. Esos eran los dos temas culturales. Eso era el tema que más me acuerdo. Bueno, vamos. Solo recuerdo de la finalidad. Nos hablaban de la historia. Se hubo nuestra invitada de la historia. Me hubo, pues, a recuerdo poco. Pero a poco, porque recuerdo los que nos hablaba, lo que se producía en los países. y donde estaban los estados y yo recuerdo más del sureste estaban los estados de Tabasco y los y por qué en la secundaria no recuerdas por qué se te olvidó era un mal maestro, no estabas o qué es lo que sucedía por qué no está presente tu maestro de historia pues en realidad no siento que no le puse mucha atención en la secundaria y ahora sí que acordándome pues recuerdo de todos los miembros de mi historia ok tú, qué es lo que recuerdas de tu profesor de historia o de las clases de historia que tuviste en la secundaria y en la primaria pues bueno, en la primaria no me gustaba la historia ¿por qué? porque eran el maestro que me enseñaba en la primaria pues era aprender fechas y eso y a mí no me gustaba aprenderme fechas en la secundaria pues el maestro solo nos ponía a hacer resúmenes de los libros y nos calificaba y no daba ninguna clase o sea, de primaria y secundaria casi no recuerdo nada más que revolución industrial lo básico independencia de México pero no recuerdo bien cuándo inició la revolución mexicana la revolución mexicana en fechas pues ahora sí que como diríamos de cultura general pero más allá pues no recuerdo ahora bien parecería que la idea del docente sobre la que se ha trabajado en los manuales pedagógicos es diferente a la que describen nuestros entrevistados ¿qué postura nos orilla tomar? nos parece que debemos replantearnos de manera crítica el papel que ha jugado el maestro el enseñador de historia como un sujeto carente errático en su labor e inmerso en el colapso del sistema educativo ¿consideran que la historia es importante? ¿han tenido algún acercamiento con la historia? ¿han leído algún texto? ¿han escuchado algo de historia? pues la independencia es solo de la historia ¿no? nada más para saber de dónde vienen las cosas o de por qué eliminaron ¿y a ti? o sea ¿te da igual la historia? es decir no tiene ninguna actividad no pues de verdad ok vale pues no yo realmente no me dedico a leer cosas de historia pero supongo que eso es importante ¿por qué creerías que es importante? porque aprendes a la gente muchas cosas ¿por qué pasan las cosas? puede ser como uno ya pasó todo ese tiempo ya no se dio cuenta de la historia pero además que sí sirve para los niños ok ¿y por qué para ti ya no? ¿por qué pasan las cosas? ya 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 el estudio ya no no me interesa ya estudiar para saber cómo vivían nuestros antepasados y para no volver bueno y para volver a este ¿cómo se puede decir? pues sí para recordar y para saber qué cosas puedes y no puedes cambiar para no volver a comer pero es que lo mejor lo que quieras eso ¿y en los últimos años has leído algo de la historia? ¿ya se ha acercado de la historia de alguna manera? así de leer yo 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 o escuchar o o de cualquier de cualquier noche o sea hace como cinco años fui allá lo que es el templo que está ahí en Socalo y nos dieron un poco de la reseña de lo que es ahí pero así bien bien de leer y de sientavizar porque pues tiene mucho aparte del contacto que tuvieron en la escuela ¿han tenido otros contactos con la historia a través de periódicos libros programas de radio de televisión? sí bueno el que más o menos he visto yo que de historia que que más o menos es que en el que he aprendido creo yo es en el que pasan en el 4 o el 2 el de Clio Clio TV es el que luego veo que pues creo que yo es que en el que he aprendido más de historia sí es he tenido contactos con unos problemas en la televisión en uno o dos libros pero con dos o tres personas pero pues mi entendimiento es muy muy vasto como para entender cómo haría la historia pero sí creo que hay muchas cosas interesantes en la historia y en las que me han ayudado a entender lo que no había entendido desde la primaria para nosotros como una convicción ética creemos que más allá de la idea de la enseñanza como una herramienta productiva esta puede ser la enseñanza no escolarizada de la historia un acto fundamental para provocar la autoreflexión sobre nosotros mismos creemos que es una forma de romper con la exclusión de la escolarización que condena a más del 52% de los mexicanos entre 25 y 34 años a no poder cursar el bachillerato por eso desde aquí con este trabajo lo que pretendemos es propiciar la reflexión sobre la relevancia de considerar la enseñanza no escolarizada de la historia como una vía de romper con la historia que se ha convertido en propiedad privada en un conocimiento que se vuelve privilegio de los que solamente pueden ir a la escuela y no como un conocimiento comunitario que incluya a todos por último nos parece que la reflexión histórica puede ser uno de los caminos que permitan cuestionar y subvertir la exclusión y enajenación que a diario se vierte sobre nosotros repensarnos a partir de nuestro pasado entender nuestras raíces como lugar del que provenimos nos parece un acto profundamente subversivo y revolucionario todo lo que te van a enseñar tienes que saber un poco de todo pero ciertas cosas sean más claras porque fueron muchas cosas que yo no yo no entendía o sea ¿por qué? pues es que no lo oía siempre no entiendo mucho de la historia pero sí me interesa aprender qué es lo que pasa en mi país y qué es lo que pasó y cómo me puedo defender también eso creo que la historia es muy importante la historia de nuestro país es muy importante aprenderla para poder no defender y Gracias. Gracias.